Y quien recibe, de quien recibe los maltratos y la agresividad, lo recibe de quien le dio a luz. Imagínate la mentalidad de esa niña ahora, dice, si eso es mi madre, que sería el mundo, que sería quien no tiene ningún tipo de vínculo conmigo. Es así el mundo, el mundo es tan agresivo y tan malo que, o yo he hecho una cosa tan mala, que hay que nacer, y no me merezco esto. Perdón, porque esto es algo que a uno no le pasa bien por la garganta, se le queda el nudo en el cuello. Pensar que una madre podría actuar de esa manera, o sea, no es una corrección. Señores, ver esa niña envuelta en sangre, como dicen en el grupo popular, por esa golpiza. Me gustaría, lo grande del caso es lo que va a pasar con esa niña y lo que va a pasar con esa mujer. O sea, ahorita viene lo de la defensa y dice que estaba bajo el efecto del alcohol, que estaba deprimida, que estaba lo que sea. Pero es bueno que ponerla a ella a ver, uno de sus castigos sería ponerla a ver Animal Planet por dos o tres semanas para que ella vea cómo cuidan los animales a sus hijos, cómo lo protegen a sus hijos, los animales. O sea, los animales sin raciocinio, sin ningún tipo de mentalidad humana y cómo cuidan a sus hijos. Ponérselo, aunque sea por dos o tres meses, que ella lo vea el día entero. Que ese yo creo que se va a hacer el mejor castigo que podría recibir una persona así. Porque en algún momento, en alguna parte de su conciencia está la madre, en algún sitio, en algún sitio, encondido está la madre de esa niña en esa mente que acaba de hacer un acto tan atroz como este que recibió esa niña. Dolor y, pero más que dolor es frustración. Y a veces podría uno hasta avergonzarse de ser humano como lo somos. Simplemente es doloroso. Es un caso que ha consternado la República Dominicana. Sucedió aquí en San Francisco de Macorís. Pero las redes, ¿verdad? Y por la... Ya el mundo entero lo ha visto. Ha visto esas imágenes. De hecho, en el día de ayer, ¿sabe qué? Los medios se han encargado de hacer, se han hecho eco de esta situación. Yo debo admitir que yo no le he visto las imágenes. Porque cuando lo he estado, he intentado verlo, pues realmente no puedo. Lo he quitado y solamente me he leído las informaciones que han salido. Porque es una situación, como tú señalas, que hasta hablar es difícil que te salgan las palabras. Porque es una situación tan atroz como es. Es difícil que tú la puedas asimilar. Eso obedece, Sergio, ha habido televidentes a muchas situaciones que está pasando en el mundo hoy. Y que yo entiendo que de alguna manera, pues nosotros estamos llamados a hacer algo para que esa situación, pues no se vuelva a repetir. Tú mencionabas el caso de la niña, la madre, el maltrato. Y también fuera de cámara hablábamos con la frecuencia que están utilizando el ácido del diablo. Esa sustancia que es muy frecuente tuve casos que salgan. No, es que él se conoce cuando mutilan a alguien. Como una manera de vengarse de alguna acción, de alguna situación que se haya dado entre dos personas. Tomar la decisión de rociarle ácido del diablo, la está condenando, si es que queda viva condenando, a una situación de por vida difícil. Entonces, son cosas a las cuales, Sergio, debemos prestarle atención. Tú decías ahorita fuera de cámara que tú no conoces la utilidad que tiene el ácido del diablo para que se pueda vender de manera, como si fuese a ir a comprar cualquier tipo de bebido o arroz de bichuela a un establecimiento comercial. Yo creo que de alguna forma hay que buscarle la salida a que no todo el mundo, de manera media la ganaria, pueda tener acceso a manipular ese tipo de sustancia. Son cosas que tenemos que mejorar nosotros en nuestro país. Mi comentario, Sergio, va en función de la información que se dio a conocer en el día de ayer. ¿Sabes tú que la base del Partido Revolucionario Moderno sigue, verdad, disgustada? Porque realmente entienden que no han sido beneficiados colocándolo en el tren gubernamental, poniéndolo en puesto, ya que se entregaron en cuerpo y alma en pro de que el PRM llegara al poder y que Luis Abinader hoy fuera el presidente. Y se siente en verdad disgustado, muchos miembros de la base, porque entienden que ni siquiera la dirigencia media ha ido a los puestos claves para que de hecho la base pueda entonces ya pasar también a formar parte. Más sin embargo, no hay muchos, que no solamente a los dirigentes del PRM, sino otros que están fuera, pues también tienen que emitir algún tipo de comentario. Es el caso, por ejemplo, en un caso especial, es el caso de Orlando Jorge Mera. Orlando Jorge Mera, representante delegado político ante la Junta Central Electoral del PRM, es actualmente ministro de Medio Ambiente, pero así también es diputado su hijo, pero también su hermana es viceministra, y ahora recientemente acaban de nombrar embajadora en Brasil a su distinguida esposa. Y una de las críticas más grandes que ellos siempre le hicieron al PLD fue la familia de Danilo, que estaba en el poder en todos los niveles. Y entonces ahora... Entonces, bueno, así es bueno, y la base tragando aire. Yo entiendo que es una situación difícil, y esa acción, esa situación, que es innegable, o sea, no hay forma de cómo ocultamos, o sea, crea una reacción mayor en la base del PRM. De manera que yo entiendo... Pero primero fueron los Chevrenay, los Chevrenay toditos funcionarios. Lo que nosotros conocemos, porque asumo que también hay otros que nosotros... De poca monta que van bajando. Así que no manejamos la información también, que andan por ahí. Pero es una situación que yo entiendo que debe el presidente, o la estructura a ese nivel, manejar eso para que esa situación no se siga realizando dentro del PRM. Una de las críticas quejas de la base dice, ¿cuánto voto aportó el Chevrenay y su familia al triunfo de Luis Abinader? O sea, ¿cuánto voto aportó para tener esa relevancia y que solamente sean ellos los que tengan el conocimiento para desempeñar una... Que son los únicos que pueden tener que desempeñar una función. O sea, que aquí este país está lleno de PHD, lleno de especialistas, y mira cómo estamos. O sea, y han sido funcionarios. O sea, eso no es inequano. Eso no es inequano para que hagan la cosa bien. Así es. Esa situación yo entiendo que va a alimentarla para que la base siga reaccionando de manera incómoda y sintiéndose prácticamente burlado, porque hay muchas situaciones que se están dando dentro del PRM que pueden seguirle causando mucho ruido al presidente de la República. Sergio, en otro orden, yo quiero felicitar y resaltar la extraordinaria participación de la nuestra, la periodista Anivelca Rosario en el día ayer, que fue evaluada dentro de lo que aspiran a ser miembro de la Junta Central Electoral. Una participación sin despedida. ¿Sabes que Anivelca ha sido periodista corresponsal mucho tiempo de la Junta? O sea, que conoce bien las intríncules de eso. Porque independientemente de eso, una profesional con mucha capacidad y muchos conocimientos. Así que nosotros queremos felicitar a Anivelca Rosario por esa participación. Franco Mercosillo y Franco Macorizana. Correctamente. Así que vamos a esperar a ver qué pasa, mientras las evaluaciones siguen, a ver que al final cuáles serán lo que tendrán, sacarán las mejores notas a juzgar por la Comisión Evaluadora del Senado para elegir los próximos miembros de la Junta Central Electoral. Antes de irnos, yo quería hacer una pequeña acotación y eso porque me pasó a mí y porque veo una información en los periódicos. Señores, yo tuve que pararme prácticamente en medio de la calle un buen rato, esperar que una persona se desplace del centro de la calle, o sea, en el centro de la calle, en la área mía, donde yo tengo que manejar, ahí tocarle bocina, el mirarme, quedarse ahí un rato, y de luego desplazarse hacia, de manera que tuve casi mente que Rosario para poder pasar en las calles. Yo me pregunto si hay un accidente y yo choco a esa persona, seguro aparecen familiares, a mí seguro me caen presos, yo caigo presos, ¿verdad? Pero, pero una cosa es, ¿de quién es la responsabilidad? No es mía ni del conductor, en el caso mío que yo soy conductor. ¿Qué vamos a hacer con los enajenados mentales que transitan medio a medio la calle de San Francisco de Macorís? Y ya veo que no es un problema de San Francisco de Macorís, es prácticamente del país completo. Entonces, si yo choco a ese señor, si yo, de una manera u otra, él se me atraviesa en mi trayecto y no me da chance a resolver el problema de evadirlo, yo caigo preso. O sea, entonces, vamos a esperar que eso suceda, que se pierda una vida y que judicialmente el conductor sea sometido y acusado hasta de muerte involuntaria cuando no tenemos la culpa de tener el país completo de enajenados mentales deambulando por las calles. No es que no tengan derecho, es que el derecho que tienen es de recibir salud mental o estar en un sitio adecuado para protección de él y los demás. Y yo veo que así está pasando en Santiago, está pasando en la capital, está pasando en todos los sitios. Pero el problema es, sin yo querer un accidente, entonces le han llevado no solamente la desgracia a ellos, que ya la tienen, sino la desgracia a una persona que en sí no tiene culpa de nada. Claro que no tiene culpa, porque se supone que un enajenado mental se le puede atravesar a un conductor y no le da chance a nada y sucede el accidente. Entonces, ¿qué van a hacer las autoridades? ¿Qué tienen que hacer? Salud pública. Hasta el ministerio público tiene que actuar en esa situación. Ahí está el llamado ciertamente aquí en San Francisco de Macorista. Bueno, es en el país, pero esta es la parte que a nosotros nos compete y que nos afecta directamente. Ahí está el llamado para que las autoridades busquen la manera de cómo resolver esa situación, porque tenemos muchos enajenados mentales deambulando por las calles de San Francisco de Macorista que en cualquier momento puede causar una situación difícil a cualquier conductor que nos desplazamos por las calles de aquí de San Francisco de Macorista. Vamos a una pausa y a regreso venimos con los principales titulares que traen los medios nacionales e internacionales en el día de hoy. Así que no le cambien que en breve regresamos.